Yo soy el hermano más mayor de la familia, y él es el más pequeñito. Y de juventud nosotros hablamos de manejar nuestro propio equipo. Y imagínate ahora, yo es gerente general y él es asistente general, pero es una persona que sabe mucho del terreno, sabe cómo manejar los peloteros, como scout, como dice, escucha, como hacerle un buen escucha, y él sabe analizar los peloteros, la juventud desde los 16 años para adelante. Y para mí, tener la oportunidad que yo como el hermano mayor puedo trabajar con mi hermanito, es como un sueño, es como, de verdad que esto está pasando. Porque nosotros hablamos todos los días. Él trabaja para los Dodgers, yo trabajo para Oakland. Y eso es todos los días hablando de la pelota, todos los días. Mi esposa dice, ¿qué pasa? Ustedes hablan como cada hora. Pero estamos analizando la pelota, hablando de los peloteros de él, los peloteros nuestros. Y habiendo que, ¿sabes? ¿Qué hacen los puertorriqueños en la liga? Y siempre hablamos y tenemos tanta amistad en la pelota, que para nosotros esto es como un sueño. Esto es ser un nene chiquitito y manejando un equipo. Y tener la oportunidad de hacerlo para Santurce, 16 campeonatos, 5 series de Caribe. Queremos seguir la tradición. Pero para mí significa toda mi carrera ahora. Porque es un momento que puedo llegar a Puerto Rico y darle a Puerto Rico lo que Puerto Rico me dio a mí. La pasión para la pelota. Y quiero volver a eso. Yo descubrí pelota en Puerto Rico cuando yo era chamaquito de 6, 7 años. Y era como una adicción cuando conocí a la pelota. Y entonces de ese momento llegamos a Estados Unidos, en Tennessee. Papi estaba en la base militar Fort Campbell, Kentucky. Y de ahí comencé a jugar pelota. Pero todos los veranos vineaba a Puerto Rico y en diciembre vineaba a Puerto Rico para Utuado. Y tiranaba allá. Porque yo traté de ser pelotero, pero como ya saben, no fui muy bueno. Pero llegué a la grande liga con la cabeza, con mi mente. ¿Cómo se van a dividir las tareas en los cambrejeros de Santurce? ¿Tú te vas a encargar de qué específicamente? Todo conjunto. Todo conjunto. ¿Cómo? Es una buena pregunta. Pero eso todo va a ser conjunto. Y como dijimos ahorita, como la llamada telefónica, se habla de todo. De todo de la pelota. Para nosotros se habla de todo. El movimiento nuevo es que queremos... La fortaleza del equipo es los veteranos que tenemos en el equipo. Hay un veterano y son abridores también. Y son muchachos que ya han ganado con Santurce. Para mí eso es la clave. Y entonces traer en portado y afirmar pelotero a gente libre de Puerto Rico, nativos, y mezclarlo para traer eso. Y eso es lo que queremos pitchar. O sea, la gente que está lanzando pitchers, que tira strikes. Es el secreto de todo. Claro. Tira strikes. Batadores, OBP, on-base percentage. Bien grande para nosotros. Y eso es lo que estamos mirando, buscando. Y estar trabajando con una franquicia como Oakland, como yo, y él como los Dodgers, esas son las filosofías que vamos a tratar de traer a Santurce.